Música Mirá, mirá esta. Está buenísimo, Julia. Muchas gracias por prestármelo. Me va a venir genial trabajar con esto. Como me decías entonces, la idea es construir una guía, un recorrido por distintas referencias para orientarme, bueno, en primer lugar yo mismo y así orientar el trabajo de los chicos. Parece una obviedad, pero sí, exacto. Se trata de armar en torno de cada ejercicio de intervención que propone el proyecto un pequeño archivo que te sirva de base y referencia para discutir con los chicos las distintas estrategias y materiales que utilizaron otros cuando generaron una pieza o intervención gráfica. Siempre es más fácil partir de referencias concretas para imaginar una acción de este tipo. Y la visualización y discusión conjunta del trabajo de otros autores sirve muchísimo. La idea es comparar y tratar de explicitar las preguntas que dieron lugar a cada obra. Pero para esto hay que investigar un poco sobre temas y tendencias que incluso para mí son ajenas. Uno no sabe cómo empezar. Es cierto. Si bien estamos acostumbrados a incentivar la capacidad crítica de los chicos a través del proceso de observación, análisis y valoración de las imágenes, como propone el proyecto, Se trata de conectar esa práctica con la capacidad de creación, con la experimentación de conceptos y procedimientos plásticos. Y ahí empiezan las verdaderas dificultades. Por eso te decía que en mi experiencia sirve mucho abrirse a nuevos planteamientos estéticos, aunque cueste al principio. Esto amplía muchísimo las posibilidades de trabajo con los chicos y abre un inmenso abanico de procedimientos creativos. Tenés razón. Está bueno utilizar varios ejemplos diferentes para transmitir la propuesta de trabajo, más allá de los que ya propone el proyecto. Yo diría que la creatividad pasa por llevar a los chicos a buscar conexiones en las obras que se presentan para la discusión, conexiones con su contexto, con las preguntas que las suscitaron, con los destinatarios imaginados para esas obras. En fin, para pensar a partir de ahí las propias preguntas y posibilidades de trabajo en nuestro ámbito. Sí, a eso iba. Para eso hay que saber qué y cómo mostrar, ¿no? Y a veces somos nosotros los que estamos desorientados o perdidos y desinformados en este punto. Porque justamente el docente, como una suerte de curador, es quien organiza, presenta un recorrido y comparte información que considera valiosa sobre el tema trabajar. Sí, es uno el encargado de filtrar y distribuir información con valor y la cantidad de cosas que hay. Por ejemplo, en Internet puede ser abrumadora. Es clave traer también libros y catálogos, revistas y otros materiales. Incluso la visita a una muestra de arte es una buena forma de producir un primer acercamiento. ¿Te estoy abrumando o se entiende el punto? No, se entiende muy bien, pero yo soy más clásico. Me quedé pensando en mis propios prejuicios frente al arte contemporáneo. Es clave desmontar esos prejuicios. Una vez piensa que la obra de arte tiene que ser linda o agradable o se le atribuye la función de decorar o ambientar. Y eso puede restringirnos. Yo creo que hay que pensarla más como un vehículo para transmitir valores o emociones o pensamientos. Otra cosa que hay que romper es la idea de que una obra interesante es aquella que produce asombro por la dificultad de ejecución. Y así tienden a desvalorizarse las obras simples. Es cierto. Hay obras, qué sé yo, como el Mingitorio de Duchamp, que pueden no tener un significado por sí mismas, sino que son parte de un contexto y de una red de otras referencias. Referencias a obras anteriores para profundizar en un camino o también para derribar una determinada concepción del arte. Quizás sea interesante llevar estas cuestiones a los chicos. Porque hay que admitir que muchas veces la obra no responde a ninguna de estas expectativas. Por lo que la miramos con la sensación de que lo que vimos no era arte. Se trata de acercarse al arte contemporáneo con una actitud más abierta y receptiva a las sensaciones que una obra nos puede producir. Independientemente de la belleza o la fealdad. De la dificultad o facilidad con que se haya armado. Y también sirven para enfatizar que no existe una manera correcta o incorrecta de utilizar una técnica. Porque ahora que lo pienso, desde el impresionismo, se trata de la creación de una manera nueva de emplear los materiales e instrumentos. Bueno, muchas tendencias del arte contemporáneo extienden esos mismos límites del arte hacia nuevas posibilidades. Algunas que a mí me sirvió tener en cuenta para mostrar y armar debates son estas. Utilizar y transformar las imágenes de los medios de comunicación de masas como elementos de creación, como en el arte pop. Convertir los objetos de uso en objetos artísticos mediante procesos que trastocan la percepción habitual. La descontextualización en Marcel Duchamp o el dadaísmo. La repetición en el minimalismo, en Donald Shud o en Saul Lewitt. Los cambios de escala de Claes Oldenburg, otro artista pop. La organización de materiales orgánicos, piedras o palos, para crear formas geométricas en Richard Long. Y podría seguir. Ah, pero ya sos toda una experta. No, solo investigué un poco y bueno, la verdad que sí, me entusiasmé bastante. Créeme, acercarte a esas experiencias no solo va a desarrollar tu capacidad de comprensión y crítica de una obra de arte actual, sino que también va a enriquecer las propias posibilidades de creación plástica de los chicos. Sí, y más que nada, estas referencias que me sugerís pueden servir como punto de partida para que los chicos elijan los materiales, soportes, instrumentos y técnicas que van a utilizar. Se trata de descubrir una forma propia de relacionarse con el arte. Como siempre, me ayudaste un montón, Julia. Y si querés, podemos ir juntos a ver alguna muestra de arte. ¿Qué decís? Hecha. Pero déjame elegir a mí, que soy la experta. ¡Gracias! ¡Gracias!